El detonante es una baja en el salario que se ha hecho todo el escalafón profesional, aduciendo que han hecho, lo vi en la ciudad, una mala interpretación de una paritaria anterior. Nosotros nos movilizamos porque entendemos que esta es la gota que rebalsa el vaso de algo que viene sucediendo con los recursos humanos en todos los hospitales de la ciudad. La baja del recurso, la no recuperación de las vacantes en forma inmediata, el no aporte de vacantes nuevas, que es un reclamo que está hecho inclusive en la justicia y que no se cumple, y que en función de que esto es un hospital y la mayor cantidad de recursos es el humano, eso hace que deteriore la atención de los pacientes. Esto ha hecho que se junten tanto ATE como las asociaciones profesionales a reclamar lo que viene sucediendo en nuestros hospitales. Los ruidos que se escuchan son de taladros, están haciendo obras en la planta baja por un cambio de prioridades que hizo María Eugenia Vidal cuando vino en enero y nosotros necesitaríamos que si ustedes suben primer piso, segundo piso en las salas laterales, seguimos sin calefacción en algunos lugares, seguimos sin gas como hace dos años, hay baños de profesionales que no tienen depósitos de agua, así que hay que acarrear baldes para tirar en el depósito como en el segundo piso del servicio 18 y nos parece que un gasto tan importante como fue el Metrobús tendría que haberlo puesto también en las escuelas públicas y en los hospitales públicos que es mucho más necesario. Nosotros necesitaríamos que se pueda cerrar esta ventana en cambio de hacer un Metrobús o una obra gigantesca o que por lo menos pongan los vidrios y calefacción en los pasillos. En estas condiciones de insalubridad nosotros no podemos trabajar y hace tiempo que lo venimos denunciando. Como verán esta es una de las salas, tenemos una falta de recursos humanos, por eso también la jornada de protesta de hoy, tenemos una enfermera que está embarazada de 7 meses que es la única que se encuentra, tenemos la cava de enfermería que fue lastimada por un paciente y hoy la operaban y no tenemos enfermeros como para poder ayudar a hacer las camas, así que son las condiciones, lo que ven es lo que es. Este es el pasillo del segundo piso y ni siquiera en la ventana hay un solo vidrio, así que con este frío que hace, hoy es miércoles 24 en estas temperaturas y estuvimos todos los días así en estas condiciones. Este es el estado en que se encuentran las sillas del comedor del servicio 18, es como que no hay sillas en el hospital, ya hemos hecho varios pedidos, pero estas son las condiciones. El aire acondicionado, frío o calor no está funcionando, están los tabiques como para arreglarlo, pero en estos días que hizo tanto frío los pacientes comieron con estas sillas y en estas condiciones.